Ruta de Siembra Ruta de Siembra nos ha enseñado muchas cosas. Ha sido un proyecto muy esencial, hemos compartido con los vecinos, con los amigos, hemos aprendido a trabajar orgánicamente y realmente nos han dado un apoyo esencial. Todo lo que hacer aquí nos conecta mucho con lo que estamos intentando hacer en Barcelona. Creo que es un proyecto también para que Barcelona se conozca y aprendamos allí cómo están consiguiendo tener estos huertos fantásticos y estos alimentos tan buenísimos que nos llevamos ya procesados. A través de este proceso de Ruta de Siembra con Confenalco que queremos y con la gerencia que les dio el aval para que lo pudieran presentar al Ayuntamiento de Barcelona y generar esa primera conexión con la ASI también que es uno de los aliados y empezar a crear unos canales en los cuales otros aliados internacionales se puedan sumar a este proyecto, seguirlo potenciando, no solamente desde los avales internacionales de cooperación sino también desde la financiación que se pueda generar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!